Santa Rosaria La de, le entregué mi querer Con la plena ilusión La que se da por vez primera Se fue, rompió el corazón Se llevó con su amor Y esa esperanza sin sueños El dolor, solo queda el dolor Al saber que se fue, y que otro amor Hoy es sobre yo No voy a olvidar esta pena Era que se ha olvidado aquel mi alma Alma que llora triste y lastimera Al recordar que se fue, mi amor, de primera vera Alma que llora triste y lastimera Al recordar que se fue, mi amor, de primavera Amor de primavera Amor de primavera Mi alma llora triste No dejes que se muera No voy a olvidar esta pena Era que se ha olvidado aquel mi alma Alma que llora triste y lastimera Al recordar que se fue, mi amor, de primera vera Alma que llora triste y lastimera Al recordar que se fue, mi amor, de primera vera Amor de primavera Amor de primavera Mi alma llora triste No dejes que se muera Amor 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 de primavera Amor de primavera El orgullo de Jalisco Fanda Santa Rosalía